Estamos con el presidente de AIRCEP, el señor Alberto Pizango. ¿Cómo está el señor Pizango? Muy buenas noches. Muy buenas noches y agradecerle por esta oportunidad de poder estar en este video. Ustedes van a deponer la medida de lucha. Tienen tomados el polioducto de Petro Perú. Y además si se altera el envío de gas, pues Lima puede colapsar y quedarse sin energía eléctrica. ¿No van a deponer su medida de fuerza? Esta cuestión no hubiera sucedido tal vez si el gobierno hubiera empezado a entender o a escuchar las demandas de los pueblos indígenas que venían haciendo antes de la data de los decretos legislativos. ¿Ustedes se han cuenta de que están poniendo en una situación de riesgo a todo el país? Entonces los derechos, ¿dónde están los derechos de los pueblos indígenas? Somos ciudadanos, somos peruanos. ¿Usted va a tomar una responsabilidad enorme para su pueblo y para su región, señor Pizango? Esperemos pues que la suma y que si es que hay algún desalojo que es casi, digamos, necesario. Porque el país no puede parar por usted. El Estado de Derecho para la propiedad de los inversionistas, para eso sí hay Estado de Derecho, pero para el territorio de los pueblos indígenas no hay Estado de Derecho. Bueno, yo no me voy a quedar sin luz porque ustedes tienen un problema que no quieren dialogar, como comprenderá, ni nadie que vive acá en la ciudad. Le agradezco su participación y esperamos pues que estén más dispuestos y más abiertos al diálogo. Muchas gracias. Estamos muy abiertos al diálogo, en eso sí nos consideramos. Gracias.